Estamos a punto de terminar el 2022, así que vamos a ver todos los decks que en este año se posicionaron muy bien, los mejores decks del año. Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y empecemos de lleno con Enero del 2022. Aquí básicamente son los decks que vinieron desde el 2021 hacia el 2022, pero ya tenían muy poco poder. Estos son Harpies y también Magnets. Claramente el deck de Magnets lo estarán viendo en la parte derecha, pero bueno, el deck de Harpies la verdad es que ya había sido tocado mucho, entonces ya no era tan poderoso. Tanto la habilidad como sus cartas se vieron restringidas, dándole la oportunidad a los Magnets a tomar su posición durante poco tiempo, hasta la salida del siguiente deck. Y bueno, este deck de Magnets se concentraba más en spamear monstruos, revivir monstruos, aguantar un rato y luego ya poder limpiar un poco con Berserkion o con su utilidad de Exit, ya sea rangos 3 o rangos 4. Y bueno, aquí no está la Gorgónica, pero igual Gorgónica era un muy buen negador. Yo creo que eso era lo que hacía más poderoso al deck, porque fue lo último que salió para soporte para Magnets, bueno en teoría, antes de que se posicionara bien en el meta. Como dijimos, estábamos en un meta un poco débil, entonces permitiría que estrategias simples pudieran prevalecer ante el meta. Pero bueno, lo importante de estos dos decks fue que eran decks muy baratos, decks que prácticamente con una sola caja ya se podían armar y que en el caso de los Magnets ya estaban en promoción también. Pero como dijimos, estos decks ya al no ser tan poderosos, fueron opacados rápidamente por el siguiente deck. El deck de los Phantom Knights llega para finales de Enero, prácticamente al mismo tiempo que la salida de Master Duel, entonces tal vez por eso muchos no se acuerden. Pero sí, este fue el deck que se posicionó como número 1, gracias a su facilidad de invocar monstruos, gracias a su facilidad de limpiar campo también con la espada quebrada, y gracias a que se podía pasar por encima a varias cosas con el Exit Dragon. Y además de esos dos muy buenos Exits, también trajo el rango 8, el Dragón Cifrado, que muy pronto lo vamos a ver también. Y este sí duró unos cuantos meses siendo el mejor deck, hasta que fue la llegada de los DBs. Ahora voy a cambiar el deck, les voy a dejar el deck como debería estar actualmente, pero simplemente para que vean la diferencia entre el antes y el después. Aquí fue donde vemos como Konami empezó a pegarle aún más fuerte a todos los decks. Este año Konami cambió su estrategia de Banless y ya es, no, ahora sí te voy a tocar fuerte, ya no me voy a tentar el corazón, y este es un claro ejemplo de esto. Pero sí, te des, gracias a la habilidad del mando al rey de la perdición, te podías sacar dos escalas, fácilmente podías hacer tus invocaciones, tenías uno de estos, junto con otros dos monstruos, y también otros te sacaban otros monstruos del deck. Entonces tenías mucha facilidad para poder sacar diferentes cartas, si empezabas podías robar muchas cartas y tener staples preparadas, entre diferentes utilidades también que tenía el deck. Habían muchas cartas que podían hacer el trabajo, y por si fuera poco, también podían usar el controlador. Aquí, este es el deck con el que vimos de que sí, ya ahora en adelante, los decks que hagan muchas invocaciones, sean péndulos, sean links, sean lo que sea, van a abusar del controlador, y por ende, el controlador va a ser problemático. Aquí fue donde ya lo habíamos entendido, pero dijimos, pues todavía no debería ser tocado, ¿verdad? Pero sí, este deck se posicionó muy bien, e incluso fue la temporada del campeonato mundial. Por lo tanto, seguramente este es el deck que muchos recuerdan. Pero bueno, al poco tiempo, junto con este, también apareció los Borinavis. Este nada más lo voy a poner en la parte derecha, porque prácticamente fueron los mismos tiempos. Borinavis, ahora que tenían a la Beatriz, pudieron posicionarse bien dentro del meta. Y al igual que los de Des, fueron tocados de una manera más fuerte. Y luego nos pasamos al meta de Rose Dragon. Finales de Julio, el deck que cuando salió, pues no era tan poderoso, principalmente porque la habilidad no te permitía hacer otra cosa que Black Rose en el momento que lo usabas. Entonces no era tan bueno para turno 1. Pero ya una vez que la modificaron, ya podían hacer diferentes cosas para poder contrarrestar en caso B. Y además, con la bajada de los demás decks, pues ese deck fácilmente se posicionó como de los primeros lugares. Y bueno, lo que ya tenían antes, su poder de hacer OTK. Y vale, y además de este deck, dentro del competitivo en esos momentos, también estaba el deck de héroes. Héroes, gracias a la salida del héroe líquido, ya tenía muy buena aceleración. Y también las diferentes habilidades que tenía, no era nada más una habilidad, podían usar diferentes. Pero sí habían muy buenas habilidades que te permitían sacar la fusión milagrosa. Entonces, básicamente estábamos en otro formato de dos decks nada más. Y estos dos serían pegados prácticamente al final de septiembre para darle paso al siguiente mundo. Y con este nuevo mundo, el mundo de Brains, a finales de septiembre, llegaron los Salman Grades. Posicionándose muy bien, que incluso algunos los consideraron como Tier 0. Y es que el deck fácilmente espalda a monstruos y también fácilmente te dejaba el rugido Salman Grande. El cual era un ovni negador. Y ya con eso, prácticamente te quitaba una carta. Y a lo mejor todos los que lo podían recuperar, entonces, pues sí. Una carta por turno, un recurso que te estabas invirtiendo nada más para quitarte esta cosa, era demasiado. Pero bueno, poco después, Konami les pegó con una banlist. Y como ya habíamos dicho, ya este año Konami no se tocó el corazón, así que le pegó de una manera muy buena. Y con esto, dándole paso al nuevo mejor deck. Al deck que tenemos actualmente en diciembre 2022. El deck de los Magnites. Esta es una de sus versiones, con una habilidad, con un, digamos, engine. Pero que no necesariamente lo necesitan, ya que también la otra versión, sin este engine, sin el regalo sorpresa, también es muy bueno. Y es que, lo mejor de todo, es que el mismo Magnite es un engine por sí solo. Dando la posibilidad de combinarse con muchos otros decks. Y listo, esos fueron los mejores decks del 2022. La verdad es que fue un meta muy variado. E incluso no mencioné todos los decks. Nada más mencioné los decks más poderosos. Los más representativos de cada meta. Pero sí, a diferencia de otros años, en donde un deck quedaba en el meta durante un año entero. Pero, aquí sí tuvimos la oportunidad de ver muchísimos otros decks. Yo creo que es lo que Konami, y también nosotros, es lo que queremos ver, ¿no? Que haya variedad. Que no siempre veamos lo mismo. Así que, espero que el siguiente año, 2023, Konami siga igual. Konami ya no se toque el corazón con los decks. Si dice, ok, este deck está muy poderoso, ya lo queremos bajar. Pues sí le toque algo considerable. O, mejor aún, que simplemente vaya liberando más cosas y que las nuevas cartas sean suficientemente poderosas para poder opacar al meta actual. Eso sería en un mundo ideal. Pero bueno, digamos ustedes qué opinan en los comentarios. Qué otros decks hubieran incluido en esta lista. Por mi parte, será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal para no perderse de los siguientes videos en celebración del término del 2022. Que fue prácticamente el año de los cambios para Konami. Muy pronto este video. Ahora sí me despido. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Chau.